Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de a ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo hasta ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de a ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo hasta ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Solo tú, tu boquita Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí Hasta que descubrí Hasta que descubrí Gracias.